¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a Aprende en Casa 3. ¿Ya están listos para su clase de inglés? ¡Ya estoy listísima! Oigan, recuerden que es muy importante usar su cubrebocas y tienen que salir de sus casas. Y recuerden también lavarse las manos constantemente. ¿Ok? Pues muy bien. Ajo Listo nos va a dar unas recomendaciones de cómo hacerlo correctamente. ¿Listo, Ajo Listo? Ajo Listo, despierta. ¡Te toca! ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias a Jolisto. Y ahora sí, vamos a comenzar la clase. Pero para eso, ¿qué les parece si invitamos a la maestra Lupita? Hi, maestra Lupita. Bienvenida. Welcome. Hello, Pilar. How are you today? Fine. Thank you. I am okay. Escucho que les preguntabas a los chicos si se están cuidando. Yes. Yo creo que no está por demás. Les hagamos las recomendaciones, que ellos ya las están trabajando. Pero, ¿te parece? Los invitamos a ver una cápsula. Me parece muy bien. Vamos a ver estas recomendaciones. Aquí vamos. ¡No, don Leopoldo! Keep your distance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así se entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. Así. El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. Yo soy tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Did you pay attention, kids? ¿Pusieron atención? Ok. Vamos a recordarles. Yes, remember. ¿Cuál era una de las recomendaciones que nos decían nuestros amigos? Keep your distance. Perfect. Keep your distance. Mantén. Mantén la distancia. Ok. Otra de las recomendaciones era... Eat healthy food. Perfect. Eat healthy food. Mira, los alumnos también las están repitiendo. Repitiendo. ¿Cuáles otras eran, maestra? Ok. Remember. Oh. Recuerda. Es muy importante. Use a mask. Wear a mask. Wear a mask. Yes. In case you need to leave home. En caso de... Salir de la casa. Ok. And remember. Wash hands. Ah, Pilar. Pusiste mucha atención. Wash your hands most of the time. La mayoría de las veces tenemos que tener nuestras manos listas, ¿verdad? Ok. What about... Kids, do you have your materials for this class? Yes. Let's start with English class. Remember, the materials for today are... Notebook. Cuaderno. Pencil. Lápiz. Colors. Colores. All right. Ah, y en esta ocasión, scissors. Vamos a trabajar con... Recuerden que si van a usar tijeras, pidan la ayuda de un adulto. So, now that you are ready, let's start our class. Yes. Ok. Ahora que estamos listos, demos inicio a nuestra clase. Girls and boys, I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. How did you celebrate your birthday during this confinement? ¿Cómo celebraron su cumpleaños durante este confinamiento? ¿No celebraste en casa haciendo cosas divertidas con tu familia? ¡Sí! ¿Yo tú? ¿And you? Exacto. Y nos están dando, mira. Yes. Muy bien. Eso quiere decir que sí se están cuidando. That's good. Festejaron en casa. ¿Qué crees? El día de hoy les vengo a presentar a un amigo que se llama Rigoberto. Él quiere pedirles un favor a nuestras niñas y niños. ¿Quieren conocer a Rigoberto y descubrir qué es lo que necesita? Me parece muy bien. Yo sí quiero conocerlo. Ok. Let's watch the following video. Veamos el siguiente video. Vamos a verlo. Ok. Here we go. Con R de Rigoberto. Rigoberto. ¿Qué? ¿I need to start now? ¿Qué? ¿Necesito empezar ya? Ok. Está bien. Hola, niñas y niños. Mi nombre es Rigoberto. Se escribe con R. Con R de... 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 Rigoberto. Con esa L. Si la ven, ahí está. Pegada. Que cuando la escribes al principio de la palabra, suena como una... It's great to meet you. Es un placer conocerlas y conocerlos. How are you? ¿Cómo están? I'm fine. Thank you. Yo estoy bien. Gracias. No. That's not true. No. No es cierto. I'm not fine. I'm very sad. No estoy bien. Estoy muy triste. My birthday is coming. And I can't invite my friends to celebrate it. Ya va a ser mi cumpleaños. Y no puedo invitar a mis amigos a celebrarlo. I have to stay home. Me tengo que quedar en mi casa. Maybe, maybe you can help me. Tal vez, tal vez me puedan ayudar. Can you share some ideas of fun activities that I can do in my house with my family? ¿Pueden compartirme algunas ideas de actividades divertidas que pueda hacer en mi casa con mi familia? I want to have fun on my birthday. Quiero tener un cumpleaños divertido. I hope you can help me. Espero que me puedan ayudar. I will be here waiting for your ideas. Voy a estar aquí esperando sus ideas. Esperando ideas, esperando ideas. He's so funny. What do you think about Rigoberto Girls and Boys? Pobre Rigoberto. No tenía cómo celebrar y necesita la ayuda de todas las niñas y los niños. Exacto. Y nos está solicitando. Eso te iba a preguntar. Les iba a preguntar a las niñas y niños. ¿Qué necesitas, Rigoberto? Que le demos... Algunas ideas de cómo celebrar su cumpleaños. Exacto. Ya los chicos nos hicieron... Y las niñas y niños nos hicieron llegar algunas ideas. ¿Qué les parece? ¿Nos ayudan a compartírselas? Here we go. Aquí vamos. Vamos. Vamos a hacer una lista, Pili. Muy bien. Y haz algunas recomendaciones que nos hicieron nuestras alumnas y alumnos. Make decorations. Repeat, kids. Make decorations. Pueden hacer algunas decoraciones. Ok. ¿Me ayudas, Pili, a ponerlas? ¿Otras ideas que nos están haciendo llegar los alumnas y alumnos? Make decorations. Make decorations. Muy bien. Ustedes son muy creativos. Help preparing the food. Pueden ayudar preparando a hacer la comida. ¿Me ayudas a repetirla para que la repitan nuestras alumnas y alumnos? Help preparing the food. Perfect, Pili. Ayudar preparando la comida. La comida. Ay, girls and boys, you are so creative. Son muy creativos. Help preparing the food. Otra idea que nos están diciendo nuestros alumnos. Bueno, antes de llegar a esto te voy a compartir porque me están diciendo varias las niñas y los niños. Tienen muchas ideas. Play ball games. Play ball games. Jugar con la pelota. Vamos a tener mucho cuidado aquí. Tenemos algunas restricciones, ¿verdad? Porque esta actividad se limita dependiendo si tenemos el espacio adecuado. Además, con la autorización y supervisión de un adulto. Sí, porque los espacios reducidos se pueden lastimar o pueden tirar algunas cosas en sus espacios. Exacto. Otra idea que nos llega. Look. Oh, one of my favorite. Dance. Repeat. Dance. Dance. Exacto. It's a good idea. Right? Yeah. Ballage. Very good. Dance. Yes, kids. Estas son sugerencias que puede hacer Rigoberto sin salir de casa. Without leaving home. All right. Another. Make models with clay. Hacer modelos o moldear plastilina. Perfect. What about you, kids? Oh, están llegando muy buenas ideas. Repeat, please. Make models with clay. Make models with clay. Figuras con plastilina. Perfect. Can you help me? Sí, están diciendo los chicos. Pueden hacer su animal favorito. Your house. Su casa. Una ciudad con plastilina. Another mask. Another, sorry. One more. Jump the rope. Jump the rope. Oh. ¿Qué te parece? Jump the rope. Saltar la cuerda. Y eso les ayuda también para estar. Hacer ejercicio. Sanos, ¿verdad? Otra actividad que nos sugieren nuestros pequeños. Wow. Do gypsum puzzles. Do gypsum puzzles. Can you help me, Pili? Do gypsum puzzles. Yeah, the kids are repeating. Los chicos están repitiendo. Very good, kids. Do gypsum puzzles. Hacer rompecabezas. Exacto. O armar rompecabezas. Armar rompecabezas. Ok. ¿Cuántas actividades? Play board games. Repeat, kids. Play board games. Play board games. Jugar juegos de mesa. All right. Hay mucho que se puede hacer estando dentro de casa. Exacto. Y la última que nos llega. Ride. Ride a bike. Ride. She can ride a bike. Ride a bike. Without leaving. Maestra, pero eso no se puede hacer dentro de la casa. ¿Montar bicicleta en la casa? No creo que haya espacio. Tienes razón, Pili. Vamos a tener mucho cuidado. Esta actividad se limita en caso de que tuvieran el espacio. Pero de momento nos tenemos que quedar en casa. Sí, no es muy recomendable. Exacto. We have to be inside home. All right. What about this, kids? Ok. Vamos a tener que seguirnos cuidando. Cuidando. De todas estas actividades que nos están sugiriendo nuestros pequeños, me llama uno la atención que creo que ellos les gustaría hacer en casa. ¿Cuál será? Do a jibso puzzle. Yes, but yo no tengo un rompecabezas en casa. ¿Cómo lo puedo hacer? Uy, Pili, es muy fácil. Primero te voy a decir qué necesitas. You need a pencil. Lápiz. You need a piece of cardboard. Una pieza de papel. De cartulina. O a piece, a sheet of paper. Una hoja. Una hoja de papel. De papel. Of course you need scissors. Tijeras. Recuerda, con mucho cuidado y la ayuda de un adulto. De un adulto. ¿Qué te parece? Vamos a hacer uno muy sencillo. Me parece muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, Pili, on a sheet of paper, look. ¿Quieres ayudarme, Pili? Yes. Yes. Instruction number one. Yes. Listen. Divide the sheet of paper in as many pieces as you like. Look. Like this. Divide the sheet of paper. En este caso, el modelo es de nueve piezas. De nueve piezas. Tú puedes hacerlo a lo mejor de seis, a lo mejor de four. Dependiendo de tú, cómo quieras hacer tú. Gibson, four. Then, draw your favorite. Draw and color your favorite illustration. Pueden dibujar después su ilustración favorita. Y la vamos a... Y la van a colorear. A colorear. It could be your favorite animal. Su animal favorito. Exactly. Any illustration that you like. Cualquier ilustración que tú quieras. Que ustedes quieran. Then, right, cut the sheet of paper in small pieces. Corta la cartulina en pequeñas piezas. Remember that it's important that a noodle held you. Recuerda que es importante que te ayude un adulto. Finally. Finalmente. Have fun. A divertirnos. ¿Qué les parece? Pues ya tenemos nuestros jips. So puzzle. Ya tenemos nuestro rompecabezas. Quedó muy bonito. ¿Te gusta armar rompecabezas, Pili? A mí me fascina armar rompecabezas. ¿Qué te parece? Tengo aquí unos que creo que están... ¿Qué les parece? Girls and boys. I think they are easy for you. Creo que para ustedes, they are easy. Son fáciles. Pili, ¿le ayudamos a las niñas y a los niños a armarlos de este lado? And let's find out which activity is it. ¿Te parece? Vamos a ver qué actividad descubrimos. Good idea. Let's check. A ver. What about the first one? OK. ¿Cuál será? ¿Dónde estará? Ayúdenla, Pili. You have some boys. Help us. Ayúdenos. Esta tal vez podría ir... No sé, tal vez aquí. Oh, maybe. Dice que sí, ¿verdad? I think it. Necesitamos un poco de pegamento. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Necesitamos un poquito de pegamento, maestra. OK. ¿Qué ves? Aquí está. Me lo voy a traer de este lado para que sea más fácil. A ver. Aquí, ustedes dicen que aquí... Creo que las niñas y los niños están diciendo que sí. Aquí está. All right. A ver, vamos por otra pieza. Ya sé. ¿Esta dónde creen que va? Es la mamá de la niña que está cocinando. ¿Do you think so? Ah, perfecto. Sí. Aquí queda muy bien. Very good. You have some boys. Muy bien, niñas y niños. Le están ayudando muy bien a Pili. ¿Qué será? A ver, esta pieza me parece que va aquí. Very good. Yes, you have some boys. Me falta una pieza. Ya sé. A ver. You are doing very well. Aquí tenemos esta pieza. Me están haciendo muy bien, niñas y niños. De los niños bailando. Dance. Very good. Very, very good. Muy bien. Niñas y niños. Let's find out what's illustration that we get. ¿Qué ilustración logramos? Look at the first one. What is it? Help preparing the food. Help preparing... Help preparing the food. Te dijeron las niñas y los niños, Pili. Very good. What about the second kids? Look at this. Oh, so interesting. Qué interesante. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Dance. Dance. Exactly. They are dancing. All right. Very good. Pues, ¿qué les parece si ahora armamos con un poco más de piezas que tiene este Jipso Puzzle? Vamos a ver. Pili. Este va aquí. Ok. Aquí tengo otra pieza. Yo creo que esta puede ir aquí. Listo. Díganla, Pili. Tenemos. ¿Qué otra pieza? Ok. A ver. ¿Ya vieron qué sencillo, chicos? Si ustedes no tienen uno en casa, que el día de hoy aprendimos a elaborar su propio Jipso Puzzle. A ver. Y esta entonces va aquí. Ya casi lo termino. Casi terminas. Ya casi. All right. Aquí. Ahí está. La cabecita del niño. Bueno, aquí está. Y, por último, esta pieza. Excelente. Well done. Bien hecho. Bien hecho. Very good. You gotta start, Pili. Con la ayuda de nuestras niñas y niños, te llevaste una estrellita. Me pregunto, ¿ustedes creen que Rigoberto le hayan gustado nuestras ideas? Bueno, ¿las ideas de ustedes, de las niñas y de los niños? Sí. Yo creo que sí. Maybe yes. Ok. ¿Cuál habrá sido su idea favorita de Rigoberto? ¿Cuál, perdón? De las ideas de los niños, ¿cuál le habrá gustado a Rigoberto? Maybe armar rompecabezas, tal vez. Do it, it's a puzzle, perhaps. Armar rompecabezas o quizá help preparing the food. Okay, what about dance? Or dancing. ¿Bailar? Bailar. ¿Pudiera ser? What about make clay models? Hacer figuras con... Hacer figuras con plastilina. Ay, yo creo que también la trajo esa, ¿verdad? Okay. Jump the rope. Saltar la cuerda. También puede ser muy divertido. Okay, yes, they could be. Okay. It's very easy to find out. Es muy fácil que lo descubramos. Of course. ¿Qué te parece si él nos dice cuál fue su idea favorita? Me parece muy bien porque no escuchamos lo que nos dice. Okay. Here we go. Watch this video. Hello again. Hola de nuevo. Thank you for all your ideas. Gracias por todas sus ideas. I just made a jigsaw puzzle. Acabo de hacer un rampecabezas. And I'm ready to have fun. Estoy listo para divertirme. Can you guess what is the picture on my jigsaw puzzle? ¿Puedes adivinar cuál es el dibujo en mi rompecabezas? Very good. Muy bien. You got it right. ¡Acertaste! I will see you soon. Nos vemos pronto. Este va por acá. Este va primero. Primero las orillas. Se divirtió mucho haciendo un rompecabezas con su retrato, con su propio dibujo. Y te das cuenta, Rigoberto nos menciona que él quería actividades recreativas. Es verdad. Con la R de Rigoberto. R de Rigoberto. ¿Qué te parece si repasamos nuestro vocabulario del día de hoy, Pili? ¿Sí? ¿Está buena idea? Sí. Ok. So, let's check. Kids. Las ideas que ustedes nos proporcionaron las tenemos aquí. Y Rigoberto comenta que todas son excelentes. Pili, ¿me ayudas a ponerles el nombre a nuestras imágenes? Claro que sí. Thank you very much. Ok. Make decorations. Help preparing the food. Help preparing the food. Ayudar a preparar los alimentos. ¿Me ayudas? Claro que sí. Muy bien. Ok. Next. Dance. Ok. Dance. Bueno, Rigoberto's favorite activities. Una de las favoritas de Rigoberto también. Y la mía también. Ah, very good. Dance. Ok. Make models with clay. Hacer figuras con plastilina. Make models with clay. Hacer figuras con plastilina. Con plastilina. Esta también suena muy divertida. Play board games. Play board games. Perdón. Play board games. Jugar juegos de mesa. Vamos a localizar la imagen, Pili. Aquí está. Jugar juegos de mesa. Ride a bike. Ride a bike. Solo les recordamos que esta actividad por el momento no la podemos realizar. ¿De acuerdo? Porque tenemos que estar dentro de casa todavía un rato. Así es. Por eso esa la puse un poco separada de las demás. Ah, muy bien. Perfecto. Ok. Otra de nuestras ideas que nos hicieron llegar los alumnos, las alumnas y los alumnos. Jump the rope. Jump the rope. What is it? Saltar la cuerda. Perfect. Ok. Ok. Kids, you are so creative. Son muy creativos. Hicieron llegar muy buenas ideas. Y la que de plano nos dijo Rigoberto, que era su favorita. Do gypsum puzzles. Do gypsum puzzles. Right? Armar nuestros rompecabezas. Rompecabezas. Pues seguramente Rigoberto se la pasó muy bien en su cumpleaños. Bueno, se la va a pasar, ¿verdad? Apenas porque le estamos ayudando a organizar su reunión. Ok. Hasta aquí es nuestra clase de hoy, niñas y niños. Muchas gracias por su atención. Thank you very much. Esperemos que estas ideas le sirvan a Rigoberto y a los niños que apenas están por celebrar su cumpleaños. Bueno, recuerden que hacer un gypsum puzzle is very easy. Sigan esas tres sencillas instrucciones que aprendimos el día de hoy y van a pasar horas de diversión. Así será, maestra Lupita. Muchísimas gracias por esta clase. Aprendimos muchísimo, ¿verdad, niñas y niños? Dicen que sí. Pero tenemos que despedirnos ya, maestra. Recuerden que esta clase estará disponible también en internet para que la consulten todas las veces que quieran. Ok. We will see you soon, kids. Take care of you, take care of yourselves. Cuídense y sigamos atentos a nuestras clases de Aprende en Casa. Así es. Hasta la próxima, maestra. See you soon. Recuerda que si te es posible, consulta otros libros y comente el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con cuarto de primaria. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos hasta mañana y continuamos con matemáticas de quinto grado. Ha llegado el momento de movernos, así que levántate de donde estás y a movernos. ¿Qué te parece si giramos la cadera? Bueno, no. ¿Qué? Movernos todo el cuerpo mejor. It's time to check our bodies, kids. Es hora de movernos un momento. Nos estamos moviendo todos. Te estoy viendo. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gob.mx Aprende en casa.cep.gob.mx